En enero de 2010, el retrato de Pedro Valdivia, obra del pintor español Ignacio Zuluaga y Zabaleta, fue declarado un monumento nacional. El retrato, parte de la colección pictórica de la Presidencia de la República, es una obra ecuestre cuya figura central es el conquistador y primer gobernador de la Capitanía General de Chile. Ataviado con armadura, casco y espada, Pedro Valdivia está representado sobre un caballo blanco. Junto a él hay dos personas. La pintura, de 317 por 300 centímetros, se interpreta como su llegada a Chile. La pintura, de la que se desconoce el año de su creación, da el nombre al Salón Pedro Valdivia, que se encuentra en la primera planta del Palacio de la Moneda, y fue encargado por la colectividad española residente en nuestro país, al cumplirse el cuarto centenario de la Fundación de Santiago, regalándose posteriormente al gobierno. La obra sobrevivió a lombardeo de la Casa Gobierno en 1973 y resistió, según historiadores, ya que decoraba la caja de escalera de Morandeo 80, que actuó como contrafuego durante el incendio. Cabe destacar que no existen retratos de Pedro de Valdivia realizados en la época de la conquista de Chile. Tal vez, por lo mismo, en la parte inferior de la superficie pictórica se lee, creo que así fue Pedro de Valdivia. Gracias por ver el video.